Otro más de la Dinastía Guerrero, este prospecto de 12 años, el cual pertenece a la clase 2027, es hijo de Wilton Guerrero, quien es también su mentor y entrenador. Gabriel José Guerrero es un campo corto dominicano de la clase 2027, el cual entrena en la Academia de Béisbol Los Hermanos Guerreros en República Dominicana. La Dinastía Guerrero se ha destacado por producir jugadores de alto calibre, como Vladimir Guerrero Sr., Vladimir Guerrero Jr., Wilton Guerrero, Gabi, Pablo, Vladimir Miguel, entre otros. Como toda familia, se debe mantener una cadena generacional, el cual en este caso es el béisbol, por lo que este joven tiene un hermano llamado Wilton Guerrero Jr., el cual pertenece a la clase 2025, que a la edad de 14 años puede correr las 60 lladas en 6,5 segundos y puede conectar batazos de larga distancia. El padre de este prospecto se llama Wilton Guerrero, es un ex Grandes Liga que jugó de 1996 hasta el 2004, es el hermano mayor de Vladimir Guerrero, con quien jugó en los Expos. Cabe destacar que un nuevo miembro de la familia Guerrero luce por su poder para batear honrones, es hijo de ex peloteros de los Doye y sobrino de Vladimir Guerrero. La Dinastía Guerrero parece estar más viva que nunca en el béisbol, además de Vladimir Guerrero Jr., estrella de los Azulejos de Toronto y su hermano Pablo, firmado recientemente por los Rangers de Texas, otro miembro de la familia podría seguir el paso de sus primos en el futuro en las Grandes Ligas. Este joven, quien a su corta edad ya muestra destellos de gran toletero en su natal República Dominicana, gracias a un video subido en redes sociales por el periodista Héctor Gómez, se puede ver como el hijo de la ex Liga Mayorista, Wilton Guerrero Sr., conecta batazos poderosos. Cabe mencionar que el padre de este joven jugó un total de 8 temporadas en las Grandes Ligas con Expos de Montreal, Doye de Los Ángeles, Rojo de Cincinnati y Reales de Kansas City. De hecho, Wilton Guerrero fue compañero de su hermano Vladimir, durante sus dos etapas con el conjunto canadiense de 1998 al 2000. Por último, se espera que este prospecto mantenga su proyección, el cual le permita colocarse como uno de los mejores prospectos de su clase.